y estaremos acompañando a la América y al Nacional, en Colombia y en Perú, ahí estaremos con Adolfo para que prepare maletas, vamos nuevamente a la ciudad de Lima, arrancando el seleccionado nacional de Brasil, desde el fondo, restrepo sobre la marca de Enelio, y Enelio que reventó, arriba, porta a Drisha para que está despejando, el perjiva sobre el centro y al medio, Denner, ahora está como punta de lanza definido, sin embargo se tira un poquito a la Drisha, aparece Diego Osorio, Diego Osorio en pantalla, buscando la proyección, viene el salto largo, buscando Aristizábal, hacia atrás venía Valenciano, la brota otra vez para Diego Osorio, y un túnel que sale bonito sobre Bismar, arrancando desde atrás, cortando finalmente Enelio, mandando sobre el lateral, servicio de banda, aquí está Diego otra vez en pantalla. Mucho tráfico por allá, por la zona izquierda, pero intenta ya su primera incursión ofensiva, Osorio, por la zona izquierda, buscando Esprilla. Atención que está recortando sobre la marca, el seleccionado nacional de Colombia, perfecto fue esa salida a fondo, Giovanni Scassiani, servicio lateral, Luis Fernando que se va por el periculo, un golpe de cabeza, estaba Bermúdez, también exigiéndose a fondo, y la proyección de tres cuartos de campo, otra vez al lateral, se juega frente a la tribuna occidental del estadio Defensor del Chaco, Colombia cero, Brasil cero. Arriba en el primer minuto de la etapa inicial, el uniforme rojo del seleccionado nacional de Colombia, el amarillo y azul para el Brasil, y este Iván René Valenciano que está como que golpeado, me parece, algo le pasó al muchacho. El primer ensayo de Valenciano, recogió la pelota en la mitad, y de una buscando el arco, así le ha salido del viado, se ve claramente cuál va a ser la intención de Iván René Valenciano en el partido. Lento Brasil saliendo desde el fondo, no pareciera preocuparle mucho el partido. Aquí está Roger por el esférico, está dejando a Remerson, a fondo Roger, el arquero del seleccionado brasilero, dejando a Remerson para Roger, y Roger que se queda con la pelota. Ahora se está proyectando, y a su lado iba Iván René Valenciano, y ha soltado la pelota Roger del seleccionado de Brasil, buscando el ángulo izquierdo, para que recuperara finalmente Rodrigo, Rodrigo lo metió sobre el centro de la bomba central, para que salga Santa, metiéndole la cabeza, arriesgando demasiado, hubo falta primero cómodo de tiro libre, y el propio Santa frente a la pelota también está, Gustavo El Mis y el Restrepo, ya se cobró pelota sobre el medio, dividida para Diego, arrancó Diego y adelante de él, estaba tocando finalmente el seleccionado nacional de Colombia, con Aristizábal levantó Víctor Laporta, viene al fondo para que recupere Marcio, culpa de cabeza bien para Roger, de verdad con mucha calma, y son brasileros frescos, ya tienen cuatro puntos los hombres. Por primera vez se muestra Aristizábal en una posición, en la que no le fue muy bien en el partido anterior, pero que él conoce y puede jugar ahí, jugando y partiendo desde la zona de volantes. Está dominando el esférico el seleccionado de Brasil, viene adelantando Bismarck, sobre la marca Luis Fernando, se hace el ángulo izquierdo, perfecto para Restrepo, está el salvajeando los venidos por el punto izquierdo, para Frilla, a Frilla la metió sobre el centro de Colombia, ojo que el enredor remersor, y se quedó desde con la pelota, saliendo sobre la margen derecha para Roberto Carlos, se está adelantando Bermúdez, se queda con el esférico, arrancando desde detrás, Lozano también ha metido la candela desde el fondo, ojo, para que remate a Frilla, llegó desde atrás, y lo desarmó Marcio Sandoz, está jugando la pelota de Brasil con Bismarck, Bismarck Barreto con el esférico, arrancó en zona de volantes de su propio terreno, a la altura del minuto 2, tocando desde el fondo otra vez los aros, quedándose con la pelota de John Harrell, entregando la margen derecha para el carepa, el carepa Gaviria, perdiendo un poquito de terreno, asegurando la posesión del esférico, jugando retrasado con el bici, Restrepo dejando atrás, para que recupere el esférico, finalmente Cassiani, y Cassiani izquierda, para que aparezca Diego Osorio, Osorio se queda con la pelota, la incrusta en terreno deseleccionado de Brasil, Minuto 3 del primer tiempo, y empieza a calentar la pelota la selección de Colombia, tocándola en el medio, con mucha seguridad, con mucha firmeza, alterna su posición de izquierda a derecha, Faustino Esprilla, y el valenciano, creo que le va a pegar a la pelota. Todo preparado, el cobro del tiro libre, Sanda, está detentando Sanda también, le va a pegar Sanda, y se están metiendo Valenciano, Asprilla, Aristizábal, Gaviria, y los hombres en barrera, son Remerson y Marcio Sandoz, le pegó Levantovina, el segundo paro, la pelota, el culpa de cabeza de Marcio Sandoz, está retrasando el esférico, para que recupere a Asprilla, se está quedando con el esférico, preparando y comparando el 7, y Banané Valenciano muy cerca, por el medio, Remerson y la marca, abierto, apareció Cafú también, se la quitó Cafú, pasó de largo a Asprilla, está apoyándose ahora, en Remerson se queda con el esférico, otra vez para Cafú, que está saliendo bien en la pared, cortando desde atrás, Gaviria, la pelota sobre el lateral, servicio de banda, frente a sus televisores, está el número 7, DENEL, parece que después falta, Arrade Pasto ha pitado el central, y quedó golpeado Osorio, cuando presionaba la salida desde el fondo, de la selección de Colombia, Osorio, prácticamente jugando de volante, en los primeros minutos, presiona Osorio, presiona Asprilla, no se quiere dejar que la pelota avance, en los pies de los jugadores de Brasil, ha suspendido el partido, señal de Caracol, Televisión, RT y Televisión, y Jorge Balón, Televisión, aquí está desde otro ángulo, para que ustedes observen, hasta donde alcanzó a resultar golpeado Diego Osorio, le pegó la pelota, en parte noble a Osorio, no hubo patada, no hubo falta, no hubo choque, simplemente fue un golpe con el balón, ya se debe recuperar Osorio, no debe tener ningún problema, la bola va rodando, y el tiempo va pasando, tiempo de juego, cinco, cinco minutos, el cobro del tiro libre, para Cafú de Brasil, esta es la primera parte, cero para Colombia, cero para Brasil, señal de RFI, Televisión, Caracol, Televisión, Jorge Balón, Televisión, desde el fondo, y barrané Valenciano, que viene por la pelota, el hombre cerrando, fue radico, la protección de bordado, el lateral, servicio de banda, y el servicio lateral, favorece al seleccionado de Brasil, está subiendo el capitán de campo, Cafú, marcador de la derecha, con mucha proyección, está dejando el esférico, para Brasil, para él, la silba, otra vez con Cafú, apareció por el medio, Marcio, está subiendo también, Bismarck, busca la incursión, para el medio, viene, arrancó desde el fondo, otra vez Casieri, para rechazar la pelota, que queda dividida, en la cabecera del área, con Daria, se va a tener, y se le acabó el campo, ha pintado falta, ahora chocó, otra vez con Diego Osorio, el marcador derecho de Colombia, falta para Amarilla, sí señor, falta para Amarilla, desafortunadamente, muy temprano en el partido, una falta violenta, de Diego Osorio, a la altura del minuto 5, de la etapa inicial, muy 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 temprano, esta Amarilla, peligrosísima, porque falta mucho tiempo, todavía por jugar, y este DENER, va a estar allá, hostigando la marca, de Diego Osorio, que fue al piso, tratando de buscar el balón, pero levantó al contrario, y el árbitro, le mostró la tarjeta amarilla, el partido está suspendido, trevidentas en el territorio nacional, el preolímpico, es por la 1, atención, este la programación, mañana Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, el viernes, el sábado Chile, frente a Ecuador, Paraguay, Colombia, será el domingo, Brad Oblete, Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, y después vamos para las finales, increíble, todo esto por la 1, y después la Copa Libertadores de América, estaremos acompañando a la América, y al Nacional en Colombia, y Perú, todos por la 1, Cafú para cobrar, levantó la pelota, segundo palo por la 1, arriba, soltando finalmente, haciendo DENER, el Fernando permitió que la pelota se fuera, sobre ese ángulo, ángulo opuesto para Caceri, que se queda con el freno, está levantando, cambiando de pierna, mire, está aburriendo el misil, el rostrepo, sin embargo se está levantando de Helio, Helio se queda con la pelota, la marca de Afrilla, Afrilla marcando en la parte posterior también, está arrancando desde el fondo Luis Fernando, y Fernando para levantar el centro, se acaba el campo, falta sobre Luis Fernando, con la pelota en los pies, nos están creando problemas los brasileños, tenemos dificultad para recuperar la pelota, por las puntas, primero fue por la derecha con DENER, y ahora por la izquierda en la salida de Luis Fernando, el número 10, que es urbito y maneja desde ese sector el balón. Cuando preparan al cobro del tiro libre, observan ustedes a Sanda con el número 16, conservando la distancia un poco más atractiva, ahora le está pidiendo el boliviano Pablo Peña, levantó la pelota, culpa de cabeza, viene, está parecía Sanda Bermúdez, la pelota viene dividida, sobre la parte alta del estadio, defensores del Chaco, adelantándose Marcio Santo, metiendo la zurda, buscando sendo, cambiando de ángulo, muy bien, está cortando Diego Soria, que ya tiene tarjeta amarilla, abajo el pase, está buscando a Afrilla, lo trabaron desde atrás, llegó Riverson, falta, y le van a poner color, póngale color, póngale amarilla. La hija de nadie, no le sabía, no es a las 12 del día, presenta Jorge Barón, con Servibanca, usted tiene cajeros automáticos, en todas las direcciones, Servibanca, su dinero electrónico, harina de trigo, haz de oro, rinde, 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 que da gusto. Arriba la bola que sale de enviada, sobre el marco de Roger de Brasil, Colombia, cero, Brasil, cero. Ya estamos parejos en tarjetas amarillas, este Remerson, jugador que regresaba a la marca, le cometió falta a Afrilla, y le mostraron también cartón amarillo, maneja desde el fondo de la pelota, la selección de Brasil. Arrancando Brasil, tome las salidas por la parte derecha, para Marcio Santo, Marcio Santo, se estaba buscando a Capuz, se adelantó Diego Soria, Diego Soria dejando para Afrilla, Afrilla con el balanero, al anciano, arrancando desde atrás, ahí se estaba, al prueba, el marco violento, y lo que salió de enviado bonito, el pase de listezaba a la valenciana, que aparece en pantalla, y el tiro al palo de la mano derecha, del arquero Roger de Brasil. Viene el ensayo de Valenciano, segundo remate que hace en el partido, el primero se fue por encima, y este se fue por un costado, pero cuando le queda en el perfil, el hombre no lo duda en un instante, hay que pegarle la portería, a ver qué pasa con el arquero Roger, que es flojo de manos. La parte en la cabecera de Nadia, para que domine Marcio Santo de Brasil, sobre el costado opuesto para Roberto Carlos, arrancando Roberto Carlos, dejando al centro para Anelio, en medio de la cinta, con la puerta caída, falta cómoda de tiro libre, sancionado el central en su propia área, terreno de Brasil. A ver, mucha falta, mucha fricción, esto no le conviene a Colombia, porque está marcando casi que individualmente, al hombre que recibe la pelota, y ese no es el sistema de la selección nacional, se incurre en falta, y va a levantar Brasil otra vez, con pelota quieta. El Roberto Carlos, con perfil de zurda, con perfil de dirige a Marcio Santos, arranca primero Marcio, dos hombres en barrera, levantó en un chanflecito, buscando la humanidad de tener, sobre ese ángulo opuesto, está levantando la pelota, finalmente la pelota, no, el jugador Santa, y Santa la metió en terreno contrario, está recuperando Marcio Santos, cuatro la espalda, la metió a la tercera del seleccionado nacional de Colombia, picando de la pide, golpe de cabeza de Bermúdez, dejando para Santa, Santa con la pelota, puede conectar al centro, sin embargo, se la juega la individual, perfecto el pase, arrancando desde atrás a Asprilla, tocando con Gaviria, Restrepo queda en corto, otra vez el pase para Santa, Colombia con mucha calma, con Parsimonia, Santa es el que transporta, metió al bici, dejó a Bermúdez, Bermúdez se queda con la pelota, arrancando desde atrás, buscando la proyección con Giovanni Casciani, en la parte inferior, Diego Osorio ya le entregó la bola, arrancando a Diego Osorio, perfil de adricha para levantar corto, finalmente Anelio, atención, les informo, el tiempo de juego, la bola va rodando, y el tiempo va pasando, tiempo de juego, atención que estamos en 10 minutos, 10, 10, 10, 10 minutos, esta es la etapa inicial, el marcador se mantiene, cero para Colombia, cero para Brasil, siempre insiste por izquierda, el equipo colombiano, en la salida con Osorio, que ya recibe marca, y que ya no tiene la misma oportunidad, de salir por ese costado, como en los primeros minutos, ahora van a ensayar por la derecha, con Santa, que es el más retrasado, de la defensa del equipo colombiano, por las puntas me refiero, porque Bermúdez y Casciani, controlan en el fondo, Diego Osorio va a aparecer, este Diego Osorio, en la parte derecha de sus televisores, es una toma de primer plano, vamos a ver con quien va a encarar, de pronto lo hace con Cafú, que es el marcador de ese costado, sobre la tribuna occidental, en defensores del Chaco, con atrás, para que recuperara Osorio, arrancando Osorio, levantando a Sene, viene la cabecera del área, balón dividido, la tocó Ibarnené Valenciano, saltó a frilla, y Ibarnené desde el fondo, está picando también Marcio Santos, Ibarnené se quedó con ella, primero, la distancia, otro relevo en la marca, fue Rodrigo quien fue por él, la parte izquierda, para que recuperara finalmente, el Osorio metió a la derecha, Otra vez Ibarnené, le dieron ángulos, tiene su perfil, el diastrán Marcio, lo incomodó un poquito, cuando hubo disparado, entregó a Anelio y este, rechazó hasta la bomba, no había falta, ni en la primera, ni en esta segunda, Hernandarío Gómez, mascando Chicle, un poco preocupado, Lozano empieza a intentar, por la zona derecha, está arrancando a frilla, a frilla con el esférico, llega el choque, desde atrás, Roberto Carlos, hubo falta, muy recio de pronto, para que le pongan, con honor al diablo, a frilla, Dios mío, no, le pusieron a Santa, a Santa, pero pal, los dos marcadores, de punta de Colombia, con tarjeta amarilla, peligroso eso, en cuerpo ajeno de lunes, a viernes a las 8 de la noche, y es de RTI, por la 1, harina de trigo, haz de oro, rinde, 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 que da gusto, aquí estamos, en defensor del Chaco, este es el arquero colombiano, escalero que adecuó a Bermúdez, y Bermúdez buscando a Diego Osorio, saliendo por la punta izquierda, parando el esférico, acercándose a Denner, sobre la marca, antes de que caiga Denner, prefiere jugar en la individual, pierde un poquito de terreno, quiere conectar al centro, ya lo hace, levantó la pelota, va a aparecer seguramente Bermúdez, pulpa de cabeza de Bermúdez, un poco más atrás, para Jumannis Casciani, este es el técnico, Ernesto Poblo, de Brasil, que se juega una carta importante, frente al seleccionado de Colombia, Santa de Colombia, ya tiene tarjeta amarilla, y desde atrás anda precisamente, desde que está conduciendo, entregando la pelota para Frilla, Frilla con el esférico, se vio a Jano Lozano, puede negar para Lozano, se la jugó en la individual, Buscabás, ahí va René Valenciano, la pelota atrás para Restrepo, no alcanza a llegar Restrepo, si lo está haciendo, subió la marca Roberto Carlos, bola a la parte izquierda, subía el misil, Restrepo, falta o se ha desbordado, la pelota lateral, primero falta, ha pintado el boliviano Pablo Pilla, cobrará el seleccionado de Brasil. No hay un jugador que baje la pelota en Colombia, y ese es el problema, porque no se logra, coheccionar el ataque del equipo nacional, porque la pelota va de un lado para otro, sin ningún destinatario fijo, y Colombia no logra hacer lo que sabe, que es tocar el balón. Capuz se quedó con la pelota, cambió sobre el medio para Rodrigo, arrancando Rodrigo, buscaba el sendo de Luis Fernando, la pelota se fue al vacío, pelotazo al lateral, servicio de banda, señal de RT y Televisión, Caracol Televisión, Jorge Amarón Televisión por la 1, la del Preolímpico es la 1, y la de la Copa Libertadores de América, y la de la Copa Cristóbal Colón, iremos incluso en el mes de agosto, mitad de año, presentando sub-20 desde Medellín, más de 30 partidos, señal internacional de defensores del Chaco. Señal de Caracol Televisión, Jorge Amarón Televisión, y RT y Televisión. Atravesamos el minuto 13 de la etapa inicial, el marcador 0 para Colombia, 0 para Brasil, no es fácil el partido para ninguno de los dos, está recuperando Sando, la pelota cambiando de ángulo, bien buscando el flanco izquierdo, donde está despegando rápidamente Diego Sorio, sube la marca Tener, el versió observa al fondo, apareció también en pantalla Bismar, sigue con el espérico el brasileiro, deja la bola y levanta cada día, y fuerte René Oson, reventó esa pelota hasta la bomba, está subiendo la línea de marca, con Bermúdez que queda en el centro, levanta sobre la punta izquierda, está buscando la salida de Gran René Valenciano, está picando primero Capú de media vuelta, reventó esa pelota, terena de tres cuartos de Campo, terena de Brasil, arrancando Binga Miri, y metiendo la puerta de Pajaro, los aro, va a picarse media frilla también, y de ahí para que toque, porque reviente, esa pelota sobre Tener, con René Tocas y mete así, arriba de Valenciano, el marco violento, una bola bien acomodada, pero lo importante es que hay deseos, que hay ganas en los colombianos, primera llegada de Colombia, le salió torcido el remate a Valenciano, pero no importa, llegaron en conjunto con Lozano por derecha, con Aspella en el centro del ataque, y ahora Valenciano tirado sobre el perfil izquierdo, le pegó incómodo Valenciano, el remate salió desviado, y aunque le cuesta salir con rapidez, a Colombia desde el fondo, ya empieza a arrimarse al área contraria, va a sacar el arquero Roger de Brasil, estamos en 14 minutos y fracciones, está en la primera parte, el marcador será para Brasil, será para Colombia, dos equipos que se respetan mutuamente, porque conocen su importancia, en el manejo de conjunto, la riqueza individual, que ha pitado Pablo Peña de Bolivia, será para Colombia, será para Brasil, arrancando desde el fondo, Melio con el esférico, buscaba Rodrigo, curta bien Casieri, viene desde atrás, está enredando para Frilla, a Frilla se queda con la pelota abrió, para Jalo Lozano, incluso la parte del terreno de Brasil, cierra, viene a la marca, salió Roberto Carlos, se ha quedado con la pelota, Roberto Barca con el número 14, exige a Santa, viene desde el fondo, Santa se apoya en el misión, lo estemos cortado, viene y sale, entregando la pelota arriba, para Jalo Lozano, Lozano con la pelota, se juega a mil, entregando a Frilla, a Frilla con ella, le va a pegar, desde atrás, Iván que aparece, puede conectar la pelota con Dener, sobre la marca, arranca de ahí Colombia, viene primero Colombia, al marco, esa pelota abierta, pasa frente al terreno de Rugger de Brasil, otra vez Iván René Valenciano, antes por izquierda, ahora por la voz por derecha. Todas las posibilidades de Colombia, a nivel ofensivo, en los pies de Valenciano, le quedó su perfil, pero la alcanzó a cerrar, el jugador Marcio Santos, y por eso el remate, no le salió como le suele salir, con la potencia, del goleador de la selección Colombia, pero Colombia intenta, y tiene la defensa de Brasil, problemas, para marcar a Valenciano. La bola viene sobre la parte izquierda, para que recuere finalmente el misil, Restrepo dejando a Jalo Lozano, otra vez para el misil de Caramola, está recuperando Luis Fernando, se queda con ella, pierde el terreno, la camión sobre el medio, subiendo Raudo Melio, le va a pegar Melio, pasó de largo Lozano, Melio sigue con la paleta, busca conexión para Cafú, Cafú se quedó con ella, para preparar con barra, tiene perfil muy bien, está enganchando y engañando, Firaminka se quedó desde el fondo, se ve la marca Lozano, Restrepo también fuera de lugar, Javier Castilla en pantalla de Argentina, levantó la banderola, que tiene unos hermosos colores, el amarillo, el azul y el rojo de nuestra tierra. Jugada de Cafú, el cambio de frente, y estaba en fuera de lugar, afortunadamente, Elber para Colombia, porque con todo Brasil, aquí con una jugada, en la cual la defensa estaba regresando, la selección nacional. Colombia maneja aparentemente bien en el fondo, sin mayores dificultades, y digo aparentemente, porque todavía Brasil no aprieta la marcha, sobre la portería de Miguel Calero. Bermúdez. Bermúdez reventó esa pelota, siempre buscando la salida, por la punta izquierda. Son los embarcadores del seleccionado de Brasil, arrancando desde el fondo, Colombia viene, el pase fue para Frilla, se está escondiendo también Gaviria, el carepa viene por la puerta, puede cambiar sobre la senda, perfecto el pase para Diego Soria, Diego Soria buscando un 8, sobre la humanidad de Marcio Santos, se queda Marcio Santos, acá, finalmente Remerson se queda con ella, recurriendo a la falta. Otra falta de Remerson, abajo le pegó a Frilla, y en la primera falta que va a levantar, vamos a ver si tocan el balón o la envían al área, creo que no la van a enviar al área, porque hay gente muy alta en la selección de Brasil, allá en el fondo, vamos a ver que intenta Osorio en este remate. Pasamos para el minuto 17, ahora, hacia atrás viene el jugador Nario de Asil, en una toma de primer plano, y Diego Soria para pegarle, levantar en zona de marcadores, para Colombia, arriba la pelota, no es fácil llegar por arriba, están saltando bien, esa pelota quedó suave, a manos del arquero Ruiner, que se la llevó. La jugada es en la 1. Lozano se levantaba a pegarle de cabeza la pelota, y a tratar de bajarla, le ganó al defensa de salto Lozano, puede ser el hombre para los cabezazos. Fue figura incuestionable en el partido anterior, en el partido que protagonizaron colombianos y peruanos, buenas a la bomba central, están agando Brasil, pero llega más fácilmente al seleccionado nacional de Colombia, con al medio para llevar Iscaciar, y capitán de campo del seleccionado nacional, están agando para Santa, siempre un poquito Santa, se paren la pelota, se le frenan un poco, viene a rectificar su posición, puede conectar al centro para Bermúdez, que está libre de marca, o también abrir a Missy y Restrepo, hace la primera bien, pegó para Bermúdez, Bermúdez rotando, mira, de paso, está subiendo por el medio para Iubanis, que aparece en pantalla, y ahora Iscaciar, y que se queda con la pelota, arrancando desde atrás, buscando a Diego Osorio, que ya va a aparecer, este Diego Osorio, está en pantalla, todo desconecta al centro, buscando la salida del seleccionado de Brasil, buscando que se acerquen un poquito los rivales, la bola fue cambiada para Harold, a no se queda con ella, y está cobrando el propio Aristizábal, Aristizábal por la izquierda, para Diego Osorio, llega de rápido y buscó un 8, Sierra Cafú, se quedó con la pelota, arrancó el de Brasil, Erevismar Barreto, levanta la pelota, llega a la cabecera del área, buscando a Delio de Asilva, levantó, buscando a Terer, y este la parte de la derecha para Elber, está siendo destapado, sobre el costado, opuesto Terer, ya no se queda con la pelota, sobre la marca seleccionadora, Sierra de Colombia, estaba abriéndose Hernán Gaviria, la puerta viene atrás, otra vez al apoyo, Rodrigo se queda Delio, cambiándose al ángulo izquierdo, para que recupere Roberto Carlos, arrancando Roberto Carlos, lo alcanza a controlar, la pelota se le puede, su dominio, vola lateral, servicio de banda, parte alta, favorece a Colombia, aquí está Hernán, Ernesto Pueblo de Brasil, prepárese para ganar todos los días, con la numeromanía, la promoción de postobo en Pepsi, colombiana, atrás para que tome el espérico, el seleccionado de Colombia, con Giovanni Cacieri, buscando la salida por Santa, Santa que se está quedando con el espérico, es un partido bien complicado, se juega cual tablero de ajedrez, por parte de Ernesto Pueblo de Brasil, y el técnico Hernán Darío Gómez de Colombia, apareció el bici, el restrepo en pantalla, buscando a Diego Osorio, ver si alcanza a llegar, claro que llega, busca la pelota sobre la parte izquierda, dándole falta al costado occidental, desde el defensor del Chaco, cerrando finalmente, Denner, con falta Denner, va a cobrar Diego Osorio, atravesamos el minuto 19.30, segundos esta, la etapa inicial, 0 Colombia, 0 Brasil, y siendo la izquierda, la posibilidad de salida de Colombia, otro cobro de falta, que se va a hacer ahora, con pierna derecha, para Osorio, Osorio que se prepara, a pegarle esa pelota, levantó al palo, de la mano derecha, donde está Roger, y Roger que se ha llevado, está regresando a Diego Osorio, el autor del disparo anterior, en cobro de tiro libre, bola puerta, regresando Osorio, partido Colombia Brasil, y mañana les presentaremos, Ecuador Bolivia, mañana jueves, después de las 5 y 30, y después el viernes, Venezuela Colombia, el sábado Chile Ecuador, el domingo Paraguay, Colombia tendremos, doblete Brasil, Venezuela el domingo, el lunes Chile Bolivia, y después nos vamos, para las finales, el miércoles de la próxima semana, el viernes de la próxima semana, y el domingo, la hasta que viene el 8, y todo por la 1, la 1, la jugada está en la 1, arriba la puerta Diego, que quiso pasar por encima de Medio, sin embargo rechazó, viene para que recupere el último hombre, de Colombia, y Omaris Casen, entre cual arreglar, se la llevó Miquel Cadero, de Colombia, la gula va rodando, y el tiempo va pasando, tiempo de juego, 20, 20, son 20 minutos, matando Diego Sorio, saliendo otra vez, por el punto izquierdo, en la primera parte, 0 para Colombia, 0 para Brasil, buscaba a Frilla, le ganó a Cafu, Cafu, pica de rapidez, lícita la maniobra, está conectando el tiempo, para Nelio, Nelio da cinta, que se queda con el enfrico, subió también Remerson, enreco para Remerson, toca de una, arriba el paso, mire para Pifal, para Rito Pifal, que se queda con ella, falta el embajado, no pro de tiro libre, la 40 de los aviones, a las 10 de la noche, presenta Caracol Televisión, por la 1, a través de los años, la tecnología automotriz, ha desarrollado motores, con diferentes características, cada uno de ellos, requiere un aceite, especialmente formulado, para su lubricación, de lo contrario, por esto confía, la lubricación de su motor, a un aceite, con tradición de confianza, a Boline Motor Oil, ahora en nuevo, envase plateado, porque las cesanteas, son el gran ahorro, de quien trabaja, inviértalas, en un gran fondo, gran fondo, un gran ahorrado. Aquí estamos, en Defensores del Chaco, arrancando Aristizaba, Víctor Hugo Aristizaba, jugador del Nacional, 20 años, dejando el parazón, de parte de dicha, está conectando otra vez, saliendo por el medio, no alcanzó, llegas caro los aro, por el espejo, sin embargo, conquistó Roberto Boromarcio, desde la parte posterior, arrancando el seleccionado nacional de Brasil, que pica, que pica, que sale, que pica, que sale, bien, va a meter el centro, se espera un poquito, Víctor Aristizaba, que se come el amague, está metiendo sobre el centro, conectando para Melio Da Silva, Melio Da Silva, puede dejar un poquito, trae, ya va para esa reversón, se queda este con la punta, conecta al centro, para Marcio Santos, arranca Marcio Santos, acompaña Roberto Calocera, para la izquierda, prefiere pica, para Luis Fernando, salió Luis Fernando, bien, curta, pero se entregó, al arrojero, cálido de Colombia. No quiere arriesgar demasiado la selección de Brasil, que juega lento desde el fondo, más bien esperando a ver qué hace la selección de Colombia, que es el que tiene la pelota, la que maneja el balón, la que maneja el campo, pero todavía no tiene la profundidad necesaria, como para ir ganando el partido. La hija de Nari, Lunes Aviones, a las 12 del día, presenta a Jorge Barón, Televisión por la ONU. Doble tarea en el campo, al recoger las cosechas del dorado grigo, que se convertirá en vaina, los parayones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los parayones, calidad y rendimiento inigualable. ¿Por qué hoy se habla de la calidad Terpel? Oiga, esto sí es Colombia. A mí lo que me interesa es el servicio, y eso es excelente. Como el café Terpel en Colombia. Servicio con calidad Colombia, como el de Terpel. Terpel, calidad que mueve a Colombia. ¡Aquí estamos! Posibilidad para Colombia, hubo fuera de lugar, ustedes la observaron cuando Asprilla iba por el primero. Y había fuera de lugar. La levantó Lozano, la bajó de cabeza a Valenciano, buscando Asprilla, que estaba adelantado. Bien estuvo el juez de línea del costado de Oriental, Javier Castrilli. Atrás la pelota, golpe de cabeza bien Diego Osorio, suave para que recupere el arquero Miguel Caldero del Colombia, saliendo por la paleta delicia, dejando para Santa, picando de rapidez, entregando la pelota, muy bien al acecho. Aparece Javier a Lozano antes de que caiga un rival, está entregando la pelota para Santa, Santa conectando al centro, peligroso, dando distancia, se confía demasiado en la marca, los muchachos de Colombia. Vamos para adelante muchachos, recuperando Santa, Santa levantando, el octazo al vacío, para nadie, nos equivocamos en la entrega, recupera Roberto Carlos, margen izquierda del seleccionado nacional de Brasil. Y la selección de Brasil no está para nada interesada en ponerle ritmo al partido, son los que tienen cuatro puntos, son los líderes del grupo, con este punto que logra contra Colombia, pues prácticamente está adentro, de manera pues que no debe tener mayores intenciones como si las debe tener Colombia. Lozano, que hoy no ha estado tan afortunado, como frente a Perú, saliendo por la zona derecha, simplemente se le abona el centro, en la jugada que acabó de ser invalidada por el rey de línea, que bajó Valenciano, y que encontró a Asprilla adelantado. La bola fue cambiada sobre el medio del campo, Remerson que corre, está muy bien cuando iba a Asprilla, da distancia, arriesgando demasiado el brasilero, bola para Roberto Carlos, Roberto Carlos que están enbandando, centro para Bismarck, se frenó con la pelota, llega primero el misil Restrepo, el central dice que sigue jugando, y yo sigo narrando, el defensor en el Chaco, llegando por la pelota Lozano, Yohano Lozano, dejando a Sando otra vez para Lozano, Lozano pone el frigo, está por el misil Restrepo, un hombre sobre la marca, Lozano no tiene la fuerza que mostró frente a Perú, Lozano levanta la pelota, la cabecera del área contrario, ojo con Dener que es peligroso, recayendo Diego Osorio, sobre la marca, sigue Dener con la pelota, busca la marca, Cafú debe aparecer desde atrás, está llegando Cafú, en efecto ya ha aparecido Cafú, desde el fondo estaba exigiendo la salida, Bing a Viria, siguió Cafú con la pelota, llega a Caviria, Bing se quedó con ella, entregó el misil Restrepo, se apoyó atrás, el arquero Calero de Colombia. Marca bien Colombia en el fondo, hay que decirlo, todavía no tienen posibilidades de gol los brasileños, ni con Elber, ni con Dener, que es el que más se tira sobre el sector derecho, y la selección nacional intenta salir, pero con mucha dificultad, porque marca bien, del medio hacia atrás, el equipo contrario. En esta oportunidad lo hacía con Aristizábal, levantando cintro, buscando al medio, Ramerson Curro, también fuera de lugar, fuera de lugar, favorece al seleccionado nacional de Brasil, el cobro de la falta sobre la ley 11. Fue muy tapado a Víctor Aristizábal, no ha podido conectar la pelota con sus pies, para tratar de llevar, desde ahí el partido para la selección Colombia, no se le arrima mucho la pelota, tampoco al jugador Astuia, que tiene que bajar prácticamente a la zona de volantes a buscarla. Los brasileños manejando la pelota, particularmente Cafú, que sale por margen derecha, dejando a Giovanni Cacione, un hombre que aparece en pantalla, llevándose al esférico, está entregando a Diego Osorio, Osorio por el esférico, atención, que está haciendo el relevo sobre la parte izquierda, dominando finalmente Aristizábal, que se queda con la pelota Aristizábal, por ella puede conectar al centro, un hombre sobre la marca desde el fondo, venía a Dener, Luis Fernando Cien sobre la puerta, Adrián entregando bien para Frilla, a Frilla con Aristizábal, Ereira puede pegar, prueba suerte, no señor, abrió a un contrario, creyó que a Frilla estaba más cerca, corretó Rodrigo, y salió con balón dominado. Ahora el que insiste es, desde atrás otra vez, al seleccionado nacional con el Carepa Galiria, entregando la margen derecha, ojo con los ceros que está libre de marca, para que abra la pelota, dos hombres, hostigando, Roberto Carlos por la izquierda, y Rodrigo al fondo, otra vez Aristizábal, levantándole el esférico, salió desde atrás, ahora sí el primero, Colombia se enredó, lástima, se enredó el negro, lástima del diablo, Frilla cuando iba por todo, en carrera endemoniada, habilitó el central, y se nos fue la primera oportunidad, pudo ser el primero, se salvó Brasil. No había fuera de lugar, qué lástima, se enredó, se le engatilló la pierna derecha, a Faustino Asprilla, se cayó solito, y perdimos aquí la oportunidad más clara del partido, al minuto 26. La dama de Reza, una novela como ninguna, vea la de Luliza, bienes a las 10 de la mañana, por la 1. Pero eso no fue la primera oportunidad, se cayó a Frilla, pero lo importante no es caerse, sino levantarse a tiempo, yo sé que el muchacho está herido, y ahora viene por todo, él se va a desquitar, viene el desquite, quiere hacer un gol más espectacular, quiere emular a Iván René Valenciano, la puerta viene para Jaro Lozano, para preparar, con para atención, que tiene el perfil, para levantarse, y Marcos Sub, la marca está Roberto Carlos, arrancando sobre la marca de Roberto Carlos, lo sacó del camino, y está hostigando ahora desde el fondo, Rodrigo también lo sacó, dejó para Diego Osorio, que conecta de primera, dejando para Frilla, lindo, oh, choca, si le sale, cortó Cafú, y por la cambia de Alcendo para Nelio, Nelio da Silva, que se queda con el perico, tocando adelante para Dener, ubica Luis Fernando, ha picado Luis Fernando, vamos a ver si alcanza a llegar, está ganando Bermúdez, Bermúdez sin abrilgar ahí, es peligroso, este es peligroso también Dener, y la puerta pegada finalmente por Bermúdez, para Santa, se acerca el misil, el misil está por la parte derecha, no están hablando los muchachos, y cuando no se dialoga, cuando no se habla, pues hay problemas, si en aprietos a Jorge Bermúdez, que en últimas, logró sacar la pelota, cuando llegaba peligrosísimo, Elber, en la primera maniobra ofensiva, importante, en un pase de profundidad, de la selección de Brasil, atrás la puerta para Frilla, no es la noche de Frilla, pero Frilla, está como enredado, yo no sé que le pasa a Frilla, hoy no ha podido encontrarse a Frilla, pero bueno, vamos 0-0, y no se ha perdido nada, porque esta es la tercera salida, del seleccionado de Brasil, y la segunda de Colombia, en cambio nosotros, se enfrentamos con Venezuela, pasado mañana, a partir de que va a resultar, bien importante también, hay falta, como lo de tiro libre, Colombia 0-Brasil 0, Venezuela ha perdido con Perú, 3-0, y además tiene una baja impresionante, resulta que su mejor jugador, Rivas, Stanley Rivas, ha sido expulsado en el partido, que antecedió a este encuentro, de Colombia y de Brasil, por lo cual Colombia, tiene un handicap importante, Diego Osorio, pero está, apretando un poquito atrás, para que rascúvere, Giovanni Scassiari, entregó a Sanda, par de alta de sus televisores, la mató con los muslos, y la pega a la raya, que dividen dos en el terreno de juego, quiso levantar, en sentido contrario, regresa la puerta para Diego Osorio, donde salió la jugada anterior, y vamos a ver quién acompaña, Iván René Valenciano, puede levantar al medio, Aristizóbal a la izquierda, viene Aristizóbal, se la jugó, junto, aparece desde el fondo, Reymes Osorio, se le va a subir el lateral, esa pelota, servicio de manda, que sanciona, movimiento completamente defensivo, para Brasil, con cuatro hombres, prácticamente, marcando y recuperando, en la zona de volantes, y dejando solamente, en el ataque a Elber, prácticamente, como el llanero solitario, para tratar de buscar, un contragolpe, favorece el cobro, de esta falta, a la selección de Colombia, terreno medio, de Brasil, viene el cobro, del tiro libre, el seleccionado de Colombia, para levantar el esférico, señal de Caracol Televisión, Jorge Barón Televisión, y RTI Televisión, por la uno, porque la uno, está en la jugada, el día atrás, para pegar de Bermúdez, levantada por David, y buscando, alistizaba el golpe de cabeza, de Apriya, está saliendo, y Barreno Valenciano, primero, Reverson, va por ella, conquista, y manda sobre la izquierda, en tribuna oriental, ganando de detrás, Colombia, y dejaron los zonas, el sendal dice, que siga jugando, y a Rente Brasil, de detrás, está armando, tenés Luis Fernando, conecta también, sobre el costado izquierdo, puede hacer el pase, sigue Luis Fernando, con ella, entrega preferencialmente, por la parte de Richel, que aparece también, del que se devuelve, ronca Rodrigo, peligroso para centrar, Cafú puede aparecer, desde el fondo, y apareció Cafú, le quiso entregar a Cafú, pero cortó, viene el misil Restrepo, se queda Restrepo, corre ya, Cafú corta, y manda la final, suavemente, viene el misil Restrepo, otra vez, excelente su labor, de recuperación, como lo hizo, en el partido, frente a Perú, es el hombre que hace, los cierres, y el hombre que ordena, ahí la marca, y la recuperación, en la zona de volante, buen partido, para el misil Restrepo, lo mejor que ha mostrado, Colombia, en esta primera parte, controlando, las tímidas, incursiones ofensivas, de Brasil, se la lleva, el misil Restrepo, buscando a Santa, y ahora, faltan 15 minutos, Viril Tex, de Pintuco, para que finalice, el primer tiempo, a la derecha, estamos saliendo, Carlos Osorio, estamos cerrando, primero Roberto Carlos, con la paró, contra el, y arrancando Colombia, vamos a ver si alcanza, llega el alistizado, el vito por el esférico, le metió el pecho, la paró mal, a la Cafú, está golpeando en el área, peligroso Colombia, que llega a tocar, así, 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 frenó cuando iba a pasar, por la humanidad de Rodrigo, este último, estaba buscando la salida, por punta derecha, con el ver, JV Rodrigo, golpea el ver, manda sobre la tonal, servicio de banda, el servicio de banda, que señala el central, cobra Colombia, en cuerpo ajeno de lunes, aviones a las 8 de la noche, y es de RTI, por la 1, Pasta es la muñeca, una pasta completa, riquísima, la muñeca, Santa con los sanos, los sanos con santa, medio centro, culpa de cabeza, de la remerción, que salía desde el fondo, está conectando su vida, a la fuesta, santa mandó al lateral, servicio de banda, Colombia cero, Brasil cero, se puede, pero es bien difícil, es bien difícil, es otra cosa, lo habíamos dicho, Perú, es un rival, muy diferente a Brasil, Colombia no ha podido, penetrar con la misma facilidad, incluso a, a excepción de unos pocos remates, de Valenciano, arrancando el primer tiempo, no ha vuelto a tener posibilidad, incluso de remate, desde la media distancia, al sellar Colombia, esta jugada, que le dio mucha, mucho resultado, en el primer partido. Arrancando a Diego Consoli, buscando un sombranito, viene, entregó nuevamente, la puerta para los pichas, pilla con Diego Consoli, Diego Consoli, por la puerta, toca así, 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 curto, y Merzón, se ha quedado con el espérico, la pelota otra vez, para Iván, en el Valenciano, entregando por la derecha, Harold, está llegando a Harold, solo con el espérico, puede levantar el centro, va a tocar, desde atrás, de Roberto Calo, va a encarar, va a encarar, va a tocar, va a tocar, va a meter abajo, abajo, Colombia toca así, desde así, desde atrás, la sacó, reventando, finalmente, Le van a mostrar, tarjeta amarilla, al jugador, Jorge Bermúdez, que fue a buscar, al contrario, y hay tres hombres, de la defensa de Colombia, con tarjeta amarilla, Santa Bermúdez, y Osorio, no falta, sino casi a mí, La 40 de lunes, a las 10 de la noche, presenta, Jorge Barón, televisión, por la 1, ¿Qué es el tiempo? Una eternidad, nosotros, nos sentimos dignos, de traer su secreto a la luz, colección Parsifal, oro de 18 kilates, acero y oro, cristal de zafiro, Raymond Wiley, el tiempo creador, Hola, Es genial y maravilloso, mi calzado gonzo, aquí estamos, cobro de tiro libre, el bici lo estrepa, frente a la pelota, está entregando la parte alta, ya se descolgó, Santa metió, centro, culpa de cabeza, de Remerson, a ver si aparece un con nacional, está llegando, primero, Caputica, de la pide, Saraná, que ha contado la humanidad, Diego Osorio, estaba llegando desde el fondo también, en el carepa, y la bola fue ganada al medio, buenito, taco, y maravilloso, coca, así, 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 coca Colombia, venció el área suave, salió el roguero, y se la llevó detrás, cero, Colombia, cero, para Brasil, estamos ahora en 33 minutos, de a mañana jueves, por él, en decisiones a las 11 de la mañana, por la 1, a tres cuartos de campo, para que recubre el esférico, el seleccionado de Brasil, se la llevó, la repetición que era bien clara, cuando nos descachamos, para utilizar un término popular, la balada es manejada por el místil, el restrepo está entregando para Diego Osorio, Diego Osorio, por el esférico, para el dominado, arrancando desde atrás, buscando en un ocho, el pase, mire para Frilla, fácil el tiro, tocó, Cafú, andó sobre la cera, al ser, Hija de Nadie, lunes a viernes a las 12 del día, presenta Jorge Barón, televisión por la 1, ¿sabe cuál es el café que más le gusta? Café sello rojo, el de las rayas rojas, que amarillas con el sabor, para cada región de Colombia, sello rojo, rojo y fresco, como el grano maduro, sabor, café sello rojo, superó todas las marcas, todo su cuerpo, disfruta diariamente, un baño fresco y seco, con talco desodorante Sport Plus, nuevo, efectivo controlando la sudoración, Sport Plus, el baño fresco y seco, para todos, cuerpo y también sus pies, observamos el bango, la pelusa y el zambarano, en el Sergio Nacional Nacional de Colombia, Bermúdez, que busca la 21, levantó la ferica, viene a tres cuartas de campo, la despejó para arriba, no para allá, para el otro lado, y la preta fue admirada finalmente, por Cacier, y Cacier en el rechazo, viene hacia atrás, buscando a Diego Sori, entregando mejor, buscando un mejor ángulo, para salir, el seleccionado de Barcelona de Colombia, con Diego Sori, pica de rapidez, arranca con todo, sobre la marca, se alcanza a presión, al fondo Cafú, sin embargo, busca un pase bonito, para Iván René Valenciano, Iván René Valenciano, puede dejar para Luis, y Sabor, que está libre de marca, ha hecho un pase imposible, la metió arriba, al marco, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el jugador que más ha gastado en Colombia, este Diego Sori, ojalá le aguante, a Diego Sori, que ha tenido proyección, por ese costado, lindo pase, de Valenciano, habilitando a Osorio, que trató de colgar al arquero, que ciertamente estaba un poquito adelantado, pero no lo suficiente, para que, la pelota hubiese sobrepasado, su humanidad, buena llegada, de todas maneras, de Osorio, que se apunta, una incursión ofensiva más, en la selección Colombia, a la altura del minuto 35, ahí está, Nelio da Silva, de Brasil, con el número 16, cobro de tiro libre, favorece al seleccionado, de Brasil, estamos ahora en 36 minutos, esta es la etapa inicial, el marcador, cero para Colombia, cero para Brasil, señor de RT y Televisión, Jorge Barón, Televisión por la 1, el preolímpico, es por la 1, y también la copa libertad, será por la 1, la eliminatoria del mundial, será por la 1, el sub 19, desde Medellín, también será por la 1, todo por la 1, no tengo en mi libreta de apuntes, ni una sola llegada, con posibilidad de gol, para Brasil, aunque en esto del fútbol, no cuentan las oportunidades, arrancando desde atrás, un pase bonito, se automóvilito, el perló, mandó arriba, del guiado, en el saque de puerta, o alcanzó a tocar, un gol nacional, sí señor, se fue, alcanzó a tocar finalmente, el jugador Bermuda, se ha ido al tiro de esquina, y el tiro de esquina, a favor se han seleccionado, del Brasil, y es el primero del, Bismarck, el número 15 de Brasil, Bismarck se prepara, para levantar, estamos en 37 minutos, ahora estamos a 8, del cierre, de la primera parte, Bismarck, arriba la pelota, pasó de largo, peligroso, bien curto, primero el care, para Gaviria, Gaviria en el rechazo, el negocio, en la puerta derecha, para que suba finalmente, Cafú, Cafú levanta centro, está buscando por el medio, Bermuda, la metió sobre el cuarto de campo, a la punta izquierda, para Bismarck, Bismarck levantó también, la pelota desde atrás, Giovanni Caciel, está entregando, para el care, para Gaviria, arrancando Diego Suárez, pica de rapidez, atención que busca la conexión, haciendo para Spilla, Spilla la para muy bien, está entregando el esférico, atrás el biciclete, levanta buscando a Ana Lozano, a Ana Lozano que la paró, levantó, está soltándose también, Roberto Carlos, sobre la marca, viene a encarar, la camión haciendo, curta, Rederson se queda con el esférico, abre, se va para Roberto Carlos, Roberto por el esférico, arranca desde atrás, el frío de Brasil, no le ha ido bien a Lozano, no le ha ido bien a Spilla tampoco, aunque ha mejorado bastante, los pases, el muro hecho delantero, del Atlético Nacional, Colombia con dificultades, para salir ante un Brasil, que se defiende, por todos los lados, a la parte media, para que suba rápidamente, Roberto Carlos, entregando atrás, para Reverson, se destapa Roberto Carlos, puede negar a Roberto Carlos, ya no hace bien el pase, para Roberto Carlos, Jaro Lozano, sobre la marca, lo sacó, y la espalda, Roberto Carlos, sigue con el esférico, arranca en la bomba central, estamos en 38 minutos, hacienda el remate, en la primera parte, entregando para Cafu, que aparece en pantalla, caminando el seleccionado de Brasil, se acerca Diego Sori, primero, y Marín Casiel, y capitán de campo, le pega, curta Dominima, punto de cabeza, da Reverson en el rechazo, mete a la bomba central, donde está Ramiro Carlos, le está pidiendo a Frilla, puede hacer el pase, Aristizábal, hace la segunda, se adelantó desde el medio, Marcio Santos, se queda con la pelota, atacando a Brasil, Cafu le acompaña, va a hacer el pase a medio, como punta, le va a ser definido, tiene el presidente de cada Rodrigo, ronca de 10, este da Rodrigo, con el pericobre, monta del centro, peligroso, mire Bermúdez, para reventar, Santa atrás, para el arquero Miguel Calero, de Colombia, se acabó el peligro, de todas maneras, no se hablaron, Bermúdez y Santa, cuando llegaba un balón ahí, flotando, quedaba ahí bailando, y era bastante peligroso, estamos ahora en 38 minutos, 30 segundos, aquí, ahora sí, el Diablo Espíritu, y por el micro, cerraron al hombre, está pidiendo a Peña, péralti, yo vi péralti, yo vi pera máxima, vamos a ver la remediación, que fue fuera del área, la pintó afuera, increíble, si la pintó, debía darle adentro, no se acobarde, mal, mal no, si fue afuera, fue afuera, fue afuera, me retracto, fue afuera la falta, me retracto, porque ha habido arbitrajes malos y pésimos, pero en este tengo que darle la razón al árbitro, está dirigiendo el boliviano Pablo Peña, además los bolivianos son muy buena gente, sí, nos daba la impresión, era el primer golpe de vista, que la falta había sido afuera, pero lo trabaron, la falta había sido adentro, pero lo trabaron fuera del área, de todas maneras es una falta peligrosa, porque valenciano, si se la corren y le dan un lugarcito a este valenciano, por Dios, le rompe la malla, le cuento, ojalá hombre se concentre aquí valenciano, vamos a ver, ya está el hombre pidiendo la pelota, eso tiene que ser para él, no hay más, Iván René valenciano para pegarle, a ver toda Colombia ayudarme a cantarlo, se metió Brasil atrás, Capurreverso Marcio Sando, Roberto Carlos Rodrigo, Melio Mismar, la falta sin el... Siete hombres en la barrera de Brasil, Iván René valenciano, no le aconsejo a ninguno que se venga ahí, Iván René, ¡Gol! 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 ¡De Colombia! ¡Gol! ¡Humagol! Le dije que me ayudaran a cantar ese gol, yo sé cómo le pega de fuerte, la metió por el medio, fue River Sol y de Marcio Santos, y toda Colombia, con fe, con ánimo, con credibilidad en los nuestros, para que en el minuto 40, se hiciera justicia, para el que más atacaba, Colombia, con Iván René valenciano, de baúlo, Brasil 0, Siete hombres en la barrera de Brasil, y no sirvió, por entre la barrera, metió el remate, como un fierro este valenciano, le estábamos diciendo, si le dieran un huequito a valenciano, para pegarle a la pelota, cómo le pega de bien este muchacho valenciano, goleador del campeonato, tres goles ya en el torneo proolímpico, y Colón le gana 1 a 0 a Brasil, merecidamente, porque había hecho más por el partido, y ahora desinformo el tiempo de juego, la bola va rebando, y el tiempo va pasando, tiempo de juego, estamos en 40, no me lo den distancia, no se confíen muchachos, ojo, uy que peligro, estaba llegando Diego Sori, entregando para el arquero, vince, le está llevando rápidamente el cabello, sacando por la punta izquierda, para Grosima Víctor Aristizábal, Aristizábal con la puerta, para que se crezca, la selección nacional de Colombia, entregando a Frilla, falsifico el tiro, el tiro, el tiro con el esperico, desde adelante estaba cortando, primero le está rando, Luis Fernando dejando al medio, para Roberto Carlos, aparece picando Faustino, el tiro a Frilla, se le frenó Roberto Carlos, se quedó con la puerta, finalmente está buscando la salida, por el medio del campo, otra vez de Marcio Santos, para Roberto Carlos, pica todo con Marcio, arrancando desde atrás, tiene Bestui para meterle al fondo, cinco que atacan, siete que se defienden, el seleccionador nacional de Colombia, curta Diego, fuera de lugar, perfecto el noticiero, 24 horas vendrá, en el intermedio del partido, Colombia Brasil, que maneja ahora la pelota, con más tranquilidad, porque el marcador le favorece, a Frilla arrancando de la mitad, y está cambiando para Jaro Lozano, Lozano que se queda con la puerta, picando, frenándose ahora, pero está picando Santa, desde ahí le puede pegar, Jaro Lozano buscando, Iván Rebele, Valenciano, curta reversón, sale por el medio, y se queda con la puerta, está viniendo Santa a apoyar, apretar, encimar, y sale también Marcio Santos, Marcio sigue con el trico de 4-4, se le adelantó, ¡qué entrega! ¡qué despliegue físico de Santa! Deja atrás al arquero Miguel Calero de Colombia, ¡qué bien Colombia! Es que tiene una empresa que lo apoya, es que con el apoyo de la empresa privada Bavaria, ya se acabó la mendicidad en los muchachos, que van a llegar muy lejos Adolfo. Muy bien regresó Santa, aunque tenemos mucho temor, porque una falta de Santa puede dejarnos con 10 hombres, tiene tarjeta amarilla, que daba a la espalda suya a un jugador de Brasil, que corre mucho, y de todas maneras Santa llegó en el regreso, y le quitó la pelota y la entregó a su arquero, Colombia empieza a tomarse a confianza, a medida que pasan los minutos. Ya rechazó la puerta desde atrás, y Maris Casiani, ¡punia! ¡corre la confianza! Valenciano, sin embargo llega primero el arquero Roger, que se ha quedado con el esférico, es de la señal internacional de los defensores del Chaco, a la altura del minuto 43, restando para la etapa final. Señal de Caracol Televisión, Jorge Barón Televisión y RTI Televisión. Y arriba el seleccionado nacional de Colombia, un acero mediante corazón de Iván René Valenciano, que usted podrá ver ahora en el noticiero, 24 horas presentará, ahí está Javier Hernández Moret, un saludo para el muchacho, para Javier Hernández Moret, en la puerta de Navidad, para que recupere el esférico, finalmente el seleccionado nacional de Colombia, con Casiani que iba por la pelota, o falta se suspende el partido. Prepárese para ganar todos los días, con el número maní, y la promoción de posto buen Pepsi, y colombiana. Levantándose a la izquierda, Luis Parra anda buscando a Dénel, picando de rápida, culpa de cabeza, bien de Jovaris Casieri, que se queda con el esférico, está entregando para el istizabal, un poquito atrás para Diego Sori, Diego Sori que se queda con el esférico, ahora busca más tal líder, seleccionado de Ernesto Poulo, la puerta al medio para Frilla, a Frilla con el esférico, atención que hace la 21, quiere hacer un sombrerito, adornándose demasiado sobre Cafú, sigue con ella, curta Cafú finalmente, la puerta viene a la parte derecha, para Rodrigo, Rodrigo tica de rápida, busca el nexo, 11 no apareció, Dénel se queda con el esférico, desde abajo, Nelio, Dacipa, Fuim, tijera, con el colombiano, y el con nacional, por el esférico, tres cuartos de campo, falta bajaron al istizabal, y el que lo bajó fue, nadie menos que el jugador, Remerson. Y empezó a meterse en el partido, Víctor Aristizabal, buen jugador, en los últimos 10 minutos de la contienda. Esta noche a las 10 y 30, ve el noticiero de la cámara, aquí en la 1. Atención que estamos en el último minuto. Tiro sobre la parte izquierda, para que recupere la mitad del campo, el seleccionado nacional de Colombia, arrancando Sanda, Sanda pidiendo centro, a media volea, ojo que se va a reinar Valenciano, que va a virar Frilla también, la puerta fue ganada por Reverson, se está quedando con el esférico, Remerson pica de rápida, Sardins, y arranca, Iván Reyes de Valenciano, está persiguiendo a Reverson, por el esférico 1 a 0, arriba Colombia, sobre Brasil, metió la puerta sobre la mitad del campo, Colombia le está ganando al favorito, del seleccionado de Brasil, está reventando finalmente Bermúdez, Bermúdez hasta el medio subido, Jaro Lozano, Jaro Lozano, con la parada de Osana, juega en la individual, está destapado a Camiria, para fin de cada Diego Soyo, que ya va a aparecer en pantalla, este Diego Soyo, que emergió desde la parte derecha de sus televisores, para levantar el centro, se está cruzando el barrio de Valenciano, puede hacer el pase para el Carepa, Camiria, prefiriente cara atrás, levantó el centro del Carepa, la puerta viene sobre tres cuartos de campo, curta, Remerson, 45 minutos ahora, está dominando el seleccionado de Brasil, vive desde el fondo Remerson, Esprilla, lo prepararon a Esprilla, ahora sí, Esprilla, Esprilla, el segundo Esprilla, llegó al área, y saltó por encima, creo que Esprilla quiere meterse con cuerpo y doble, allá al fondo de la red, pudo sacarlo desde atrás, no había penalti, muy aparatoso Esprilla en el ingreso al área, pero una linda posibilidad de cada perder de Colombia, del segundo, por Dios, Esprilla, trató de sacarse a todo el mundo, incluido el arquero, hay que patear Esprilla, hay que patear, atención al marco violento, un zurdazo de Bismarck, está regresando cuando bien Calero, estaba bien parado un poco adelante de la raya, y se llevó ese esférico, va a sacar el arquero Miguel Calero, jugador del Cali de 20 años, este pollo, dominando sobre tres cuartos de campo, el seleccionado nacional de Colombia, esprilla la puerta muy bien, el misilro estepo que se queda con ella, dejando para Sanda, Sanda con ella sobre la parte inferior, se acabó, final, final, observando su cronómetro, el central de la contienda, a tres cuartos de campo para una falta, está pitando el central, vuelve a observar el cronómetro, pero todavía no señala la bomba, Sanda cuando señala, esto se estará acabando, Colombia lleva uno, Brasil cero, ya le llevamos dos minutos de reposición, con la pelota Brasil, arriba el ángulo de Luis Fernando, que se queda con el esférico, puede levantar Luis Fernando, Luis Fernando llegando a la cabecera, muy bien para Colombia, está recuperando Nenio, Nenio le pegó abajo, el arquero va por ella, bien evitó al palo de su mano izquierda, que se fuera, muy buen trabajo de Miguel Calero, Colombia sigue arriba, lleva uno Brasil cero, qué susto tremendo por Dios, se le zafó la pelota al arquero, en el remate de atrás, de Denner, el número siete, le pegó abajo, era muy difícil el remate, picó primero, miren, y le alcanzó a agarrar al arquero, pero se le escabulló por entre las manos, y como un felino llegó a la pelota, y se hizo de ella, terminó el partido con el cerrimón,